Radicado en Miami, el reggaetonero peruano DTR lanza al mundo su primer videoclip Boom Boom, donde mezclan la música urbana con toques peruanos que realzan su estilo único entre los exponentes de este género. Realmente un saludo para mi gente de Perú, ya tú sabes al 100%, estoy proponiendo ahorita el nuevo tema que estoy haciendo, el Boom Boom, estamos haciendo el video trabajando, poquito de sol pero estamos activados. Llegó DTR explotando tu bocina, suelta a esta asesina que esta noche vamos pa' encima, digan lo que digan, el peruano te domina pa' encima. Oye Perú, nos vamos pa' encima. Un saludo especial pa' Federico, Jerónica y Fiorella, mi flaquita rica y bella. ¡Oh! ¿O qué? He sentido un escalofrío. Dios mío. Camista. Pero como no la ponchan a la linda eres como esta desparramada, eres así ya. No, no desparramada, está. Qué rápido te acomodas. Te he usado de mondadientes, ¿no? Él me ha usado de mondadientes a mí. Claro. Yo escuché flaquita rica, calenturienta, ¿no escuchas mondadientes? Bueno, ya estaba adentro ya. Bueno, ya se me ubrió todo la amistad.